Y bueno, pues quiero darle la bienvenida a todos los que están conectados. Esperemos que se conecten aún más. Me presento, yo soy Gina Cataño y trabajo en el Consejo del Patrimonio de áreas y centros históricos. En esta ocasión, que es nuestra segunda mesa de diálogos, tenemos al licenciado Yaspik Cáceres. Él, bueno, es colaborador en el Consejo de áreas y centros históricos y quiero platicarles un poco de él. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Tiene 30 años como funcionario público y 24 años dedicándose a la cultura. Él ha colaborado con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ha sido director del Centro Cultural de la Huasteca Potosina. Delegado de la Secretaría de Cultura en la Huasteca. Y bueno, pues como les mencioné, está ahorita en el área de patrimonio. Este, y de áreas y centros históricos. Entonces, bueno, en esta ocasión, el licenciado Yaspik nos va a hablar sobre normas, leyes y reglamentos para el resguardo y protección de nuestro patrimonio. Que si tuvieron oportunidad de entrar a la sesión anterior, también el arquitecto Toño Gaitán nos habló un poco sobre lo que es el patrimonio. Entonces, Yaspik, pues te dejo para dar por iniciada esta mesa de diálogos. Al final habrá un momento de preguntas, comentarios y aportaciones para los que quieran participar. Y este, y pues bueno, ahora sí que bienvenidos y damos por iniciado Yaspik. Gracias, Dina. Gracias. Gracias a todos por estar aquí presentes. Agradezco la invitación que me hace el Consejo del Patrimonio de Áreas y Centros Históricos al arquitecto Juan Carlos Machinena Morales por esta invitación. Y bueno, como lo dijo mi compañera, es la segunda mesa de diálogos sobre pláticas del patrimonio. Bueno, anteriormente, o la primera que se tuvo, se habló sobre el patrimonio arquitectónico, el patrimonio tangible de bienes inmuebles. Ahora nosotros vamos a entrar en el tema de lo que es la protección y resguardo al patrimonio. Sé que algunos que están aquí ya presentes traen los conceptos muy, muy bien digeridos, pero ahorita que el Consejo está iniciando sus funciones ya a nivel Estado, se están creando los consejos municipales del patrimonio en varios municipios. Ahorita ya llevamos 12 municipios, esperamos llegar a por lo menos 13 o 14 en este año y que en el próximo año se dé la detonación para los 58 municipios de San Luis Potosí, y es parte de esto. Dentro de esos consejos municipales, pues hay gente que tiene bastante interés, bastante amor por su patrimonio. Y bueno, quisiera dar una breve introducción, un breve contexto de lo que vamos a tocar. Hacerles la aclaración o ser muy puntual de lo que vamos a ver. El patrimonio tangible e intangible tiene su protección jurídica y legislativa. Nosotros lo que vamos a ver en esta plática, que por el tiempo es corto, es breve, es lo que son la protección de resguardo, que son los dispositivos, los operativos, la parte de protocolos, de reglamentos y de normas para el cuidado y la protección y resguardo de ese patrimonio. Si ustedes me permiten, vamos a dar una breve introducción de lo que es el patrimonio cultural. Me dicen si hay algún problema con la presentación, si no la llegan, si se atora o hay algo que no se alcance a ver. Con todo gusto me pueden decir. Gracias. Aquí estamos, como ustedes ven, este es un patrimonio arquitectónico, es un patrimonio tangible, es el Museo Regional Potosino, en lo que es el Exconvento Franciscano, la Plaza de Fundadores. Y esta foto fue para el 50 aniversario en el año 2002, que se tomó para darle promoción y difusión a ese aniversario. Es prácticamente una introducción, y quisiera iniciar con lo que sigue, permítanme. ¿Qué es la cultura? Tengo una definición, que es un conjunto complejo que comprende conocimientos, creencias, artes, leyes, moral, costumbres, así como otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad. Esa es una definición. Sí, tenemos otra, que es un conjunto de símbolos, valores, actitudes, habilidades, conocimientos, significados, formas de comunicación y organizaciones sociales y bienes materiales que hacen posible la vida de una sociedad determinada y le permiten transformarse y reproducirse como tal de una generación a las siguientes. Es una definición de cultura. Quiero que ustedes se vayan adentrando al tema que vamos a ver. Después viene lo que es el patrimonio. Nos dice que proviene del latín, que es patrimonio, que significa los bienes que el hijo tiene heredados por su padre o abuelos. También quise poner un concepto antropológico para que ustedes vean de lo que realmente nosotros le damos el sentido a la palabra patrimonio. Es una herencia cultural que imprime sus características a los pueblos y los distingue de los demás. Esto es básico. Quiero que vayan teniendo estos conceptos presentes y que vayan viendo lo que es el patrimonio. Ya vimos lo que es cultura, ya vimos lo que es el patrimonio. Vamos a ver lo que es el patrimonio cultural. El patrimonio cultural se divide en dos conjuntos de bienes, que son los tangibles, que se pueden tocar, o intangibles. Que es un conjunto de bienes o productos culturales pasados o presentes con valor excepcional. Es lo que es el patrimonio cultural. Ahí están, puse algunos ejemplos de lo que es el patrimonio tangible o material, o intangible e inmaterial. Los tangibles son los bienes muebles y los bienes inmuebles, que son todas las cosas que se pueden mover o que no se pueden mover. Los intangibles o inmateriales son conocimientos, representaciones, visiones culturales, tradiciones, usos y costumbres, sistemas de significado, formas de expresión simbólica y lenguas de cada región. Si voy muy rápido, me dicen con toda confianza, levanten la mano ahí. Lo que pasa es que esto es prácticamente una introducción para que ustedes puedan tener conocimiento de ya cuando entremos en materia de lo que es el resguardo y la protección al patrimonio. Bueno, quiero darle esto para que ustedes sepan de lo que tenemos que hacer. Si no conocemos lo que vamos a proteger, es difícil que tengamos ese interés o ese amor hacia nuestro patrimonio. Aquí está lo que son los bienes tangibles, que son los bienes, como lo dije anteriormente, son los bienes muebles, los bienes inmuebles. ¿Sí? Los bienes muebles son las cosas que se pueden mover en un momento de un lugar a otro. Los inmuebles son los que están fijos. Estos no tienen ningún movimiento, como los edificios, las casas, las haciendas, los exconventos, todo eso es lo que es la parte del patrimonio tangible o de patrimonio de inmuebles. Los bienes muebles son los que se pueden mover, las esculturas, las piezas, todo eso, son los de traslados. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque ustedes más adelante van a ver por qué es la importancia del saber este tipo de conceptos. Aquí vienen los bienes, el patrimonio intangible, ¿sí? Que no se pueden tocar, son las tradiciones, son los usos y costumbres, las formas de expresión, las lenguas. Estos no se pueden tocar, pero se escuchan, se perciben, se sienten y se viven. ¿Sí? Estos, con este tipo de patrimonio, hoy no vamos a trabajar. Nada más estoy haciendo la diferenciación de lo que son los, el patrimonio tangible y el patrimonio intangible, lo que es el patrimonio material o inmaterial. ¿Sí? Hoy con este no vamos a trabajar. Este tiene su protección y resguardo de manera jurídica, de manera legislativa, pero nosotros recuerden que nosotros vamos a ver operativos y dispositivos, seguridad espacial. No crean que de espacios, de espacial de andar en el espacio, sino ver lo que es el resguardo en los espacios en donde están conformados, en donde están asentados este tipo de patrimonio. ¿Sí? El patrimonio cultural es regulado por el derecho del patrimonio cultural. El uso de los bienes culturales, muebles e inmuebles valiosos y los espacios en que se encuentra, así como los objetos singulares creados y legados históricamente por la sociedad mexicana a través de su evolución y en el tiempo. Entonces, cuáles son los conceptos o lo que tiene que hacer el derecho del patrimonio cultural es investigar, proteger, conservar, restaurar y recuperar. Aquí está, el patrimonio cultural se debe de investigar, se debe de proteger, que es prácticamente la plática o la charla que estamos teniendo. Recuerden que esto es una introducción para entrar en materia de lo que es la protección y resguardo. Se debe de conservar y se debe de restaurar. ¿Sí? Hay una última que es el patrimonio cultural se debe de recuperar. Esto es bien importante. Ahorita vamos a tener algunos ejemplos y algunas situaciones que se han presentado aquí en el Estado para que vean que hay un mercado negro que está interesado en este tipo de objetos o en este tipo de patrimonio. Que si bien es cierto, hay un mercado económico monetario, pues la verdad es que son piezas de un valor incalculable. Se les pone algún valor, pero realmente no hay, digamos, un valor monetario que pueda cubrir todo lo que es la historia, el origen de una sociedad o de un pueblo. Aquí traigo dos ejemplos de lo que es la afectación al patrimonio. Ustedes los van a ver. Aquí tengo un video de un cuadro muy representativo, que yo creo que todos lo conocemos, que es la Yoconda o la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, que hace poco tuvo un atentado. Atacan a la Mona Lisa con una tarta. Ayer una persona lanzó una tarta al famoso cuadro de la Mona Lisa, obra más conocida como la Yoconda, en el Museo del Louvre de París. Los vigilantes del museo limpiaron corriendo el cristal, y todo ha quedado recogido en fotos y vídeos de todos los visitantes que estaban allí. Recuerda que la Yoconda la pintó Leonardo da Vinci hace unos 500 años, y se hizo popular para el público en general por la amplia difusión de su robo en 1911. La prensa cubrió el hecho. Le preguntaba quién podría haber robado la Yoconda, por qué y cómo. Al final, el cuadro se recuperó. Además, tampoco es la primera vez que se ataca la Yoconda. En 2009, una turista le lanzó una tarta de 16 años para el lugar contra la vitrina que era proteger. En 1974, una mujer usó un spray de color rojo para atacarla. En el momento, la intención y la identidad del atacante no se sabe. Según los testigos, la persona se acercó al cuadro de la silla de ruedas camuflado bajo una peluca. Sí, me decían que había problemas con el audio de este video. No sé si todos lo escucharon, pero se los resumo. Están viendo la afectación que tuvo en este año el cuadro que pintó Leonardo da Vinci hace más de 500 años, donde de esto es lo que se va a tratar nuestra plática. De la protección, el resguardo y los dispositivos que se implementan de manera de seguridad para este tipo de patrimonio. Estábamos viendo definiciones de lo que es cultura, de lo que es patrimonio, de lo que es un patrimonio cultural, para que ustedes se fueran dando cuenta de que hay gente que quiere afectar este tipo de patrimonio. Sobre todo los grupos radicales son los que hacen uso de este tipo de manifestaciones. Aquí vamos a ver en una obra del cuadro Los girasoles de Vincent van Gogh en el Museo de Holanda, como también hay una afectación y les dejo el audio. Bueno, aquí tiene subtítulos, pero que vean, la muchacha está haciendo una protesta en contra de la vida, de que vale más el arte que una vida. Eso yo creo que nunca va a estar en competencia, siempre la vida va a estar por delante, pero... ¿Está bien, quiere más? La arte o la vida?は más que la comida? ¿Eso es más que la vida? ¿Es más que la justicia? ¿Estás más preocupada por la protección de un pintor, o la protección de nuestro planeta y la gente? El costo de la crisis crisis es parte del costo de la crisis crisis. El fuel es unaffordable para millones de famílias de caldo y hungry. Ellos no pueden acceder a caldo de supe. Meanwhile, las plantas se desvieles. Millions de personas se mueren en monstruos, fires wildfires and severe droughts. We cannot afford new oil and gas. It is going to take everything we know and love. Lo que ella dice es que, bueno, no hay comida para todos. Se valora más el arte y, bueno, muchas veces es difícil entender a este grupo, a estos grupos radicales. Si vieron ahí, se pega, ella pone pegamento y se adhiere a la pared a manera de protesta. Pero esos son ejemplos que puse en Holanda y en el Museo de Louvre en París, que son museos que tienen todos los sistemas, que tienen todo el personal para realizar la protección y resguardo. Y, sin embargo, no están exentos de que sucedan este tipo de afectaciones o de intentos de afectación. Afortunadamente, ambos tenían un dispositivo de protección, como lo es un cristal blindado, ¿sí?, a prueba de balas y todo esto, para que no se vieran afectados. Imagínense que se viera afectado nuevamente la Mona Lisa, un cuadro que es ya un referente a nivel mundial. Y que, bueno, recordar que este cuadro toma su trascendencia o su importancia, porque en 1911 fue la primera vez que lo robaron, fue recuperado, y a raíz de eso, pues es un factor, aparte de que fue pintado por Leonardo da Vinci, pues que se haga toda esta importancia de esa pintura. El siguiente video que vimos fue un cuadro de Vincent van Gogh, también un pintor famoso, que todo su acervo, toda su obra, pues está considerado, ya está valuada en miles de millones de dólares por poner algún precio monetario, pero sobre todo la importancia que dejó al arte, ¿no? Aquí está otra imagen de robos ya a nivel nacional y a nivel local, ¿no? El último que se tuvo del patrimonio cultural fue una escultura del Templo de Bledos, una escultura de San José en el municipio de Villa de Reyes. No sé si hay gente o participantes aquí en la plática del Consejo Municipal de Villa de Reyes, que ya se conformó, pero nosotros estamos preocupados con todo este tipo de situaciones que se están presentando. Esto que pasó en Bledos se puede repetir, no estamos exentos. Le digo, la experiencia que me ha dado la trayectoria de trabajar en cultura es que muchas veces no se tiene el interés de tener por lo menos una ficha de catálogo de cada escultura con el que cuenta un recinto, ya sea un recinto religioso, una iglesia, un museo, muchas veces no se tiene ni inventariadas las piezas, no se tiene cuántas piezas están colocadas, muchas veces los robos se llegan a dar y se dan cuenta días después porque realmente es tan cotidiano o tan repetitivo el trabajo que se hace en los espacios y no hay un sistema o protocolos para entrega de salas, para entrega de espacios en donde se verifique inmediatamente este tipo de robos. La verdad, un gusto que esté el General Guzmar, Secretario de Seguridad, en esta plática, que vea realmente la importancia y trascendencia de que se requiere para este tipo de cuidados y de robos. Tenemos otra introducción. México cuenta con más de 200 mil sitios arqueológicos, sitios que están catalogados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Definitivamente no todos están abiertos al público, pero 84 mil de ellos han sido saqueados. Estamos hablando aproximadamente de un 42%, que es muy alto. Imagínense todo el patrimonio, todo el acervo, toda la historia que se ha venido ha sido saqueada o ha sido llevada a otros países porque realmente no tenemos la infraestructura para poder tener el cuidado y la seguridad de este patrimonio. Hay una baja seguridad en templos y museos y es necesario proteger nuestra memoria. Esto lo sacamos del periódico La Razón. Ahí está la nota periodística, por si alguien la quiere investigar. El patrimonio cultural es un problema de seguridad nacional. Les repito, tuvimos la fortuna de estar dentro del Instituto Nacional de Antropología e Historia y estamos considerados dentro del Atlas de Riesgos de Seguridad Nacional con el fin de conservar lo que es nuestro, lo que nos da origen, lo que nos da una identidad como país, como nación. Y muchas veces, bueno, pues lamentablemente se ve la pérdida de este robo. Es una corresponsabilidad en la defensa de la memoria, ¿sí? Muchas veces el turismo cultural se lleva fragmentos de piezas o edificios, o de los edificios como souvenirs. Entonces, me tocó estar en la Huasteca y la Huasteca es muy rica. Hay las culturas que están allá, que prevalecen, son las culturas Tenequinhua. Y pues la verdad es muy vasta esta cultura. Cualquier persona que haga un arado en la Huasteca, estamos hablando de 15, 20 centímetros, ya va a tener, es muy probable que encuentre vestigios arqueológicos que muchas veces, por curiosidad, por necesidad incluso, hay gente que se dedica a buscar este tipo de piezas y vendérselas a los turistas por un precio irrisorio, ¿no? 20 pesos, 30 pesos por una coca. Algunos niños se dedican a buscar en el campo y llevar este tipo de figurillas o fragmentos a los turistas que los pagan, sobre todo los extranjeros, que hacen, incluso hasta por una coca la llegan a entregar los niños. Por eso es importante, quise dar esto de que vieran ustedes la importancia de saber qué es la cultura, qué es el patrimonio y qué es el patrimonio cultural, para no entrar en materia. Ahorita todavía no entramos a lo que es realmente la plática. Estamos todavía en una introducción, a lo mejor ya me llevé un poco más de tiempo, pero prácticamente aquí es donde vamos a dar inicio a lo que es la protección y resguardo en México. Ahí puse unos gráficos, unas fotografías de el... Se consideró el robo del siglo. Fue la noche del 24 de diciembre de 1985 en el Museo Nacional de Antropología. Se hace un gran robo de 140 piezas. Esto marca un antes y un después del cuidado y protección de nuestro patrimonio. histórico, arqueológico, paleontológico, de todo. Aquí es donde realmente nacen los dispositivos, nacen los operativos, nacen los protocolos de seguridad. En realidad empieza a tener mayor relevancia. No digo que no la tuviera anteriormente, pero realmente no había toda esta legislación para poder estar al pendiente y estar al cuidado de lo que es el patrimonio. Hago referencia en esto porque prácticamente este suceso, este hecho lamentable, nos puso a nivel mundial, nos exhibió como un país que no estábamos preocupados o que no teníamos alguna legislación para la protección y cuidado y la protección y resguardo del patrimonio. Este robo se hace el 24 de diciembre de 1985. Repito, se llevan 140 piezas de las culturas mayas, zapotecas, mixtecas y mexicas. Y bueno, empiezan a haber una serie de teorías que se metieron por los ductos de aire, que se metieron, que fue un comando armado, etc. Y pues la verdad, con las investigaciones, con las pesquisas que se van haciendo, pues se van dando. Ahí si ven algunas piezas, fueron las piezas que se alcanzaron a recuperar. No se recuperó la totalidad de las piezas. Se recuperaron 111. Cuatro años después, en 1989, se hace la recuperación. Y hay una fotografía reciente de lo que es el Museo Nacional de Antropología en la parte superior, digo inferior derecha, para que más o menos ustedes se den una referencia de lo que es este museo. Que no es el primer robo, nada más esto es un... Dentro de la investigación que estuve haciendo, yo creí que había sido el primer robo y no. El primer robo fue en 1959, con la pieza del coyote emplumado. Yo creo que algunos que son contemporáneos de mi edad, oirán esta frase del coyote emplumado, que se encontró, se recuperó en Estados Unidos, una persona que entró al museo. El museo no estaba en las instalaciones, no estaba en las instalaciones que ahora tiene, estaba anteriormente en la calle de Moneda, en el primer cuadro de la Ciudad de México, hasta 1964, cuando se inaugura el Museo Nacional de Antropología, es cuando ya están en su sede actual. Sí, bueno, ahora sí, estamos entrando ya en materia, lo que les decía, prácticamente todo lo demás de patrimonio tangible, intangible, fue una introducción, estamos prácticamente entrando a lo que es la plática, el diálogo que me hicieron favor de invitar. Aquí está un marco jurídico federal. Recuerden, estamos hablando en específico, en exprofeso, de la protección y resguardo del patrimonio. Lo que está aquí, algunos conocedores o algunos sabedores me van a decir, es que no es toda la legislación, efectivamente no es toda la legislación del patrimonio, solamente son los conceptos que están para la protección y resguardo, para los dispositivos y operativos. Sí, está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos que ahí se presentan, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos. Sí, cuál es el objeto de esta ley. El reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos. La Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y quiero que pongan mucho énfasis en estos acuerdos que están abajo, el acuerdo presidencial del 13 de enero de 1986 y el del 20 de febrero de 1986. Estos acuerdos presidenciales son los que se hacen después o posterior al robo de 1985. Estos ajustes que se hacen, tanto a la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología, que son los del 13 de enero, es donde se empiezan a ver modificaciones y empiezan a ver que realmente había muchas lagunas para la protección, resguardo, para el seguimiento, para todo esto de lo que era realmente contener nuevamente algún suceso de robo. Y el del 20 de febrero, que son firmados por el presidente en turno, que era el licenciado Miguel de la Madrid Ultardo. Este, repito, fue un escándalo a nivel mundial. México ya era considerado una ciudad cosmopolita. Estábamos por realizar el Mundial de México 86. México estaba prácticamente en la mira de todo el mundo. Y por eso se toma este tipo de acciones, acuerdos presidenciales para el resguardo y protección del patrimonio. Ojo con esto, porque más adelante los vamos a seguir tocando, estos dos acuerdos. Es una modificación a la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y el acuerdo del 20 de febrero de 1986 es el que marca las normas y disposiciones para el cuidado del patrimonio en museos y zonas arqueológicas. Esto yo creo que sería tema para otra plática. Simplemente lo vamos a tocar así rápidamente. Seguimos con el marco jurídico en el derecho cultural federal. Está la cartilla de seguridad del INAH, las normas generales de seguridad para los museos del INAH. normas mínimas de seguridad. Fíjense todo lo que sale esto. Después de ahogado el niño, quieren tapar el pozo. Y bueno, así somos todos. Y se empieza a generar una serie de legislación para el cuidado y resguardo del patrimonio. Que se empiezan a hacer normas mínimas de seguridad para la protección y resguardo del patrimonio cultural que albergan los museos. Esto prácticamente lo desconoce mucha gente que trabaja como directivos, como administradores, como custodios o personal de seguridad de los museos. Creen realmente el desconocimiento es muy grande de esta legislación. No lo llevan a cabo ni siquiera, digamos, con la parte mínima, así como lo marca, con las normas mínimas, ni siquiera eso. Realmente estamos en pañales en esa parte. No hay un interés realmente por algunas instituciones. Pero bueno, le digo, son temas que a lo mejor los podríamos tocar en otra plática. Después vienen los acuerdos y tratados internacionales, como son los del UNESCO. Lo de ICOMOS, que es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. Y del ICOMO, el Consejo Internacional de Museos. Todos estos acuerdos los puse porque México pertenece a la Organización de Naciones Unidas y como tal tiene que respetar esos acuerdos. Y estos acuerdos y tratados internacionales tienen una fuerza de ley a la altura de nuestra Constitución. Se considera propiedad de la nación. Los monumentos arqueológicos, muebles y inmuebles, producto de las culturas anteriores al establecimiento de la hispanidad. Adelante, traté de hacer una línea del tiempo. Espero que haya sido muy gráfico y la puedan entender. Se considera también propiedad de la nación. Monumentos artísticos, los bienes muebles y inmuebles que revisten valor estético relevante. Son monumentos históricos, los bienes vinculados con la historia de la nación a partir del establecimiento de la cultura hispánica en el país. Que serán los inmuebles construidos en el siglo XVI al XIX. Fíjense, desde ahí ya nos están dando un concepto y una temporalidad de los bienes históricos. Repito, históricos, siglos XVI al XIX. Arqueológicos, desde la aparición del hombre al descubrimiento de América. Como lo son arzobispados, obispados, casas juriales, seminarios, conventos, edificios públicos para el uso de autoridades civiles y militares, documentos y expedientes que haya pertenecido a la Federación, estados, municipios y casas juriales, documentos originales, manuscritos relacionados con la historia de México. Aquí les decía, traté de representarlo en una línea del tiempo y lo que es la clasificación del patrimonio. El patrimonio paleontológico, pues viene siendo de la prehistoria hasta la aparición del hombre. El arqueológico de la aparición del hombre hasta el descubrimiento de América, siglo XV. El patrimonio histórico es del siglo, digo, siglo XVI, perdón, del siglo XVI al siglo XIX. ¿Sí? Y el cultural y artístico es lo del siglo XX hasta el año 2002. Espero que esta línea del tiempo la haya podido simplificar y resumir para su mejor entendimiento. Está también la Ley General de Asentamientos Humanos. Y en el marco jurídico estatal, pues estamos, aparece el decreto administrativo por el cual se crea el Consejo del Patrimonio de Áreas y Centros Históricos del Estado. A partir del 26 de abril de este año, prácticamente está naciendo este consejo que anteriormente, o más bien operaba prácticamente desde el año 2000. Tiene 20 años este consejo, pero lo hacía de manera, aunque pertenecía al Estado, lo hacía de manera local, nada más en la capital. Era el Consejo Consultivo del Centro Histórico de San Luis Potosí, de capital. No estábamos, o no teníamos competencia o injerencia en el Estado, en los 57 municipios restantes. Ahora, con la nueva administración, se hizo la propuesta, se hizo el estudio y se cambió a Consejo del Patrimonio de Áreas y Centros Históricos del Estado. Y, como repito, ya se han conformado alrededor de 12, 13 consejos municipales en diferentes zonas del Estado, en la Huasteca, en el Altiplano, en el centro también ya. Y bueno, ahí van, se van formando. Esperemos, le digo, la meta es llegar a 15 este año y poder llegar por el año siguiente, completar el resto de los municipios. Está en su capítulo primero, en el artículo tercero, fracciones cuarta, sexta, séptima, novena, décima, treceava, catorceava y en la diecisiete. Está la Ley de Cultura Estatal de San Luis Potosí, la Ley de Protección de Patrimonio Cultural para el Estado de San Luis Potosí y la Ley de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano en el Estado. Todo esto es un marco jurídico estatal. Tocamos el tema primero a nivel federal, ahora estamos en específico en el Estado de San Luis Potosí. La Ley de Supletorias, como lo había comentado, son los tratados internacionales o los convenios, y aquí lo dice nuestra Ley Suprema, que en el artículo 124, que se establecen las facultades que no están expresamente concebidas por esta Constitución, a los funcionarios federales se entienden reservadas a las entidades federativas, que es la regulación del llamado patrimonio cultural regional. Aquí traté de simplificar también con una pirámide de Kelsen, para que ustedes vean cómo vienen siendo las leyes, desde un nivel básico de reglamento hasta un nivel superior, como la Constitución y los tratados internacionales. Y por último, las convenciones y recomendaciones emitidas por UNESCO y ratificadas por México. Convenciones y recomendaciones emitidas por UNESCO en La Haya en 1954. Convención sobre la protección del patrimonio mundial cultural en 1972. Y bueno, hay una serie hasta el 2005. Recordar que el Centro Histórico de San Luis Potosí, Patrimonio de la Humanidad, por el Camino Real de Tierra Adentro, desde el año 2010, está considerado como tal. Por eso tenemos que cumplir con ciertas normas, con ciertos requisitos, y con ciertos protocolos, para que no, en un momento dado, no se ponga en riesgo esta certificación y no la pueda retirar la UNESCO. Por eso estamos tratando de hacer todo este tipo de campañas, de pláticas, de conciencia con la sociedad, con los municipios, y pues prácticamente con todo el interesado, ¿no? Buscamos gestores y productores culturales que estén interesados en poder realizar alguna participación directa o indirecta para el cuidado del patrimonio. Ahí puse algunas máximas de seguridad. Y pues prácticamente con esto estamos concluyendo la presentación. No sé, le cedo el micrófono a mi compañera Gina para, si tiene alguna, que dé la participación ella. Gracias, Jaspik. Bueno, pues con esto se termina la plática. Ahora damos inicio a preguntas, aportaciones, comentarios. No sé si alguien quiera comentar algo. Nada más les pido que levanten su mano ahí en la pantallita. Y si no, pueden activar su micrófono. Y una vez que terminemos de ver esa pregunta, volverlo a pagar por consideración de todos, ¿no? Para que luego no haya interferencia. Entonces, bueno, no sé si alguien quisiera comentar algo. O fuiste muy explícito, Jaspik. No, bueno, que vean esto también. Vean que no estamos exentos. Miren, en el año 2001, en la Huasteca, hubo un descubrimiento arqueológico muy importante de la escultura de la escultura de Monte Alto. Una escultura que se da en la comunidad de Monte Alto, en el municipio de San Vicente, Tancuayalab. Una escultura de una dualidad de vida y muerte que se compara con la apoteosis que se encuentra en el Museo de Arte Moderno en Brooklyn, en Nueva York. Y no se realizan los dispositivos necesarios para este tipo y cuidado y resguardo de este hallazgo, ¿no? Se hace el hallazgo en la comunidad un viernes 5 de mayo y por la noche llega un comando armado de ocho elementos con metralletas y todo. Someten al capataz, someten a la gente que está ahí en el rancho y se llevan la pieza. Es una pieza que mide aproximadamente un metro cuarenta, un metro y medio y pesa alrededor de media tolerada. O sea, no es una piececita que llegaron y se la llevaron con la mano, sino que hubo una planeación para llevarse este patrimonio. Se reporta al instituto. En aquel entonces estábamos como funcionarios del Instituto Nacional de Antropología e Historia en la delegación de San Luis Potosí. Se hace el reporte a nivel estatal, a nivel federal. Se realiza la ficha roja que se hace con Interpol, que maneja Interpol siete fichas. Este en este caso es la ficha roja. Y se hace un dispositivo demasiado grande, tanto en el puerto de Tampico, de Veracruz, con apoyo de las corporaciones estatales, federales, municipales, con el mismo ejército. Se ponen retenes en diferentes caminos rurales, etcétera, etcétera. Y se logra recuperar esa pieza cinco días después. El 11 de mayo del 2001 se recupera esa pieza que actualmente está en exhibición en el Museo Tamuazán. Y bueno, que vean ustedes que existe un mercado negro, existe un interés por realmente este tipo de de objetos que en el 2010 para que sean una idea, después de, en Europa, después del narcotráfico, lo que más era redituable era el robo de arte. O sea, ahorita debemos de nosotros estar preocupados por esto. hemos hecho campañas para que las corporaciones en sus academias de formación de nuevos elementos se les dé una introducción o una capacitación de lo que es el patrimonio. Muchas veces de ellos, como son el primer contacto o el contacto que se tiene en diferentes aduanas, como son los aeropuertos, los mismos puertos de salida, ellos llegan a ver patrimonio y lo desconocen, saben que, desconocen el tipo de patrimonio, muchas veces se llega a confundir con artesanías y no sabiendo, hay que saber en un momento dado, este tipo de capacitaciones puede apoyar, puede aportar a que los elementos sepan diferenciar de, no los vamos a hacer especialistas, pero que en un momento dado, si se tiene la duda, pues se pongan a disposición para que personal especializado haga un dictamen técnico de que es una pieza que no tiene un valor excepcional, pues no hay ningún problema y si no, bueno, pues que se hagan las investigaciones necesarias. Por eso estamos dando este tipo de pláticas, este tipo de diálogos y pues ahora sí que espero que haya sido de interés para todos, le digo, nadie le esté exento en todo el estado de San Luis Potosí, hay vestigios, hay testimonios, hay patrimonio, patrimonio arqueológico, patrimonio histórico, patrimonio cultural, que tenemos que tener el cuidado por preservar, por cuidar, es nuestra identidad, son nuestros orígenes, es lo que nos referencia como pueblo, como nación, como mexicanos, si vamos un poco más emotivos, es lo que nos hace sentir orgullosos de lo que somos, es nuestra identidad, por eso este tipo de ya pláticas las hago con un poco de emoción por tratar de transmitir esa parte de cariño y de amor hacia nuestro patrimonio. Ya speak, pregunta Eric que de cuánto era el valor de la pieza que se llevaron. El valor de, está evaluada, lo evaluaron en la escultura de San José, la evaluaron en un precio de 120 mil a 150 mil pesos, pero muchas veces no es el valor económico, es el valor, digamos, aquí en esta que es una pieza de arte sacro, religioso, imagínate para los los dolientes, para los fieles de San José, de la comunidad de Bledos, no hay dinero que les reponga esa ausencia, esa fe que tienen, realmente ellos se sienten como perdidos. La pérdida del patrimonio muchas veces es de diferentes formas. Un ejemplo que no viene a lo que estamos tocando, que son robos y todo esto, pero la iglesia de Santa María Acapulco en la comunidad de de Santa Catarina se quemó por un rayo y a nosotros nos tocó llegar prácticamente a horas del desastre y es difícil ver cómo toda una comunidad veía que se estaba perdiendo su identidad, se estaba perdiendo su origen, lo que les daba sentido. Ese momento para mí fue complicado ver toda esta parte, era ver llorar a toda la gente, a la gente mayor, a los hombres, a todos, porque perdieron prácticamente su templo, su espacio que les daba toda su fe, su ahorita ya se les, eso estoy hablando que fue aproximadamente en el 2005, ahorita ya se les restauró nuevamente el templo, pero bueno, no es lo mismo, siempre tratar de tener esos cuidados, para esto son este tipo de pláticas para prevenir, para tener una previsión de todo este tipo de situaciones, de robos, de situaciones de contingencia natural, antropogénica, etcétera, o sea, necesitamos dar más difusión y promoción a estas capacitaciones para que la gente de las mismas comunidades, que son los mejores custodios, siempre lo he dicho, la gente de la misma comunidad es la que va a resguardar y a proteger su legado, su propiedad, porque son ellos los propietarios del patrimonio, no es la nación ni nada, es prácticamente la misma comunidad que los hace suyos. Sí, ahora entiendo de que muchas veces no es tanto el valor monetario, sino el valor espiritual, sentimental. Exactamente. Que le da a toda una comunidad, ¿no? Sí, exactamente, es en ese sentido. Si hay un valor, definitivamente este tipo de robos muchas veces vienen por encargo, no es tanto que los roben con con el afán de venderlo en un mercado. Muchas veces hay fieles que rayan en el fanatismo y las encargan. Me tocó también ver el robo de un San Miguel Arcángel del año de 1740 en la capilla de San Francisco aquí en la capital y es difícil, es lo que les digo, muchas veces no se tiene el cuidado ni el interés. Se robaron el arcángel, se hicieron las investigaciones, le preguntaron al personal de la iglesia o de la sacristía cuándo había sido el robo y no sabían cuándo había sido el robo. ellos se dieron cuenta determinado día pero no sabían si había sido en ese momento, si había sido una semana antes, tres días antes, no sabían. Se les pidió una fotografía para difundir la escultura y no la tenían, no tenían un registro ni un inventario ni un catálogo de de esas piezas. Esto es importante, tener un inventario, un catálogo con fotografía, con descripción, con algunos detalles de lo que es la misma escultura, si tiene alguna afectación, algún faltante, algunas manchas, alguna descripción, perdón, todo eso, fotografías con su vestimenta y sin su, y sin su vestimenta. Me tocó también estar en otros dispositivos en donde se tenía la duda porque se tenía la foto y decían que era la escultura, pero la gente maliciosamente le cambió el el traje o la vestimenta a la escultura y decían, no, pues no es, tú la fotografía que traes es otra y ahí, bueno, con la serie de investigaciones se pudo recuperar. Pero es todo esto, es este tratar de persuadir y buscar el interés a la gente y sobre todo a los responsables de museos, de recintos religiosos, de iglesias que tienen en sus manos el patrimonio, la identidad de todos los potosinos, de todos los mexicanos y que pues es importante buscar la forma, estrategias de poder cuidar y preservar este patrimonio. Hay otra pregunta también, Gina. Este, ¿qué crees que no la veo? Juan Manuel. A ver, permíteme un segundito, es que aquí no me aparece. Adelante, amigo. Sí, Juan Manuel. Sí, voy. Este, permítame nada más, porque creo que por aquí están las cosas, Mar, a ver, este, a ver, voy a detener el video. Sí, nada más para preguntarte y comentarte una cosa que mi estimado que se puede hacer para que pues no obliga sino simple y sencillamente coordinar con las autoridades eclesiásticas y o los responsables de los diversos recintos eclesiásticos, diversos recintos religiosos, que sus sistemas de seguridad y de vigilancia se puedan enlazar a los sistemas de seguridad oficiales, como puede ser el C5, puede ser el C3, el C4, ¿sí? Porque sí es bien importante para esto, no que este la Secretaría de Seguridad Pública sino que ellos exista por ahí alguna, algún convenio, algún decreto en el cual ellos se tienen que enlazar a los sistemas de seguridad, de vigilancia, de biovigilancia de pues de la seguridad pública tanto estatal como municipal y federal, esto más que nada también es para una protección del patrimonio tanto eclesiástico como cultural y eso también puede ser en los museos. Claro, claro, debería de ser así, creo que tocaste un buen punto en el sentido que se deben de hacer estrategias con el mismo arzobispado, con las mismas iglesias, con los responsables, con los decanatos, inclusive tener pláticas con los decanatos y que por región, por sección, no sé cómo estén ellos conformados, pero dar plática a los responsables de los recintos, persuadirlos de que están con una responsabilidad de la nación, porque esos son bienes de la nación y que en un momento dado tienen que ver la manera de generar recursos para dispositivos electrónicos de cámaras, de circuitos cerrados, de sistemas de intrusión, todo este tipo de cosas que abonarían para la protección y cuidado. definitivamente si se pueden establecer los enlaces con las secretarías de seguridad municipales o estatales, pues sería fabuloso, imagínate, mira, a mí me tocó hacer diagnósticos a los recintos religiosos y prácticamente las iglesias permanecen horas solas, solas, o sea, no hay nadie quien esté cuidando, prácticamente estamos hablando de cinco, seis horas solas, ahorita creo que después de la pandemia ya hay otra dinámica para la apertura de los recintos religiosos, pero antes era prácticamente abrir de las ocho de la mañana y cerrarlas hasta las nueve, diez de la noche, había horas que a lo mejor si había fieles o había ahí misas, entre semana una o dos, pero había horarios sobre todo en la tarde que era el inter de la una a las cinco, seis de la tarde no había nadie, no había ni sacristán, no había absolutamente nadie, era muy fácil sustraer cualquier cosa tanto la urna de las limosnas, esculturas, todo, es realmente es muy poco, en los museos no hay los protocolos para hacer una entrega de sala, una entrega de sala debe ser la hora en que se entrega y se recibe, cantidad de piezas que se recibe, tipo de colecciones, quién firma, quién recibe, qué novedad es relevante, si hay alguna novedad, no hay nada, no hay, realmente es lo que te digo, estamos en pañales en este tipo de materia, pero creo que este tipo de pláticas, de diálogos abonan para eso y de eso se trata, no se trata tampoco de ser un inquisidor, sino simplemente aportar la experiencia que uno trae, las aportaciones, los conocimientos y en lo que se pueda hacer, pues adelante, yo creo que hay bastante disposición por parte del consejo para realizar este tipo de capacitaciones. Exactamente, sí, porque sí es bien importante capacitar, tanto inclusive hasta los propios vigilantes o personal de seguridad, que sea un personal especializado en los museos, referente más que nada también a esto, ¿sí? Porque, porque pues desgraciadamente y ver la forma y manera de que no sean rotativos para que ellos, para que ellos mismos sientan esa capacitación sea específicamente para eso, ¿sí? Que las empresas de seguridad privada que se contratan para la custodia y vigilancia de los museos, que tengan esa certificación en materia de custodia, de guarda y custodia de, de los bienes tanto inmuebles como muebles de los propios museos, porque nos hemos dado cuenta de que pues desgraciadamente pues son, son guardias que ni siquiera saben lo que es un museo. Entonces, sí, ahí sí en un momento dado podemos nosotros como Consejo del Patrimonio ser una, una de las, la punta de lanza y solicitar a, pues, que, que se reforme, no sé, la, el, el contrato de prestación de servicios a empresas realmente que se estén capacitadas y certificadas para guardia y custodia de bienes patrimoniales y que su personal esté certificado. Mira, a lo que, lo que te voy a comentar a lo mejor no es lo que querías escuchar, pero lamentablemente las empresas de seguridad privada no tienen personal capacitado ni para la seguridad patrimonial, digamos, o sea, no estamos hablando del patrimonio cultural, estamos hablando de seguridad patrimonial, no la tienen prácticamente mucha gente que se dedica a tener esos trabajos, los hace más por necesidad que por pues sí, exactamente, pero sobre todo hay que tener mucho cuidado porque la mayoría de los robos a empresas y casas particulares vienen de los mismos elementos que trabajaron en seguridad. Lamentablemente las estadísticas están muy altas en ese sentido, hay que tener cuidado, lo que yo recomendaría es que el proceso de selección del personal sea por parte de la institución y establecer protocolos. Exactamente. Cuando tú estableces protocolos a lo mejor puedes tener una rotación de personal pero sin embargo los protocolos te van a dar ese candado para poder garantizar la seguridad. ¿Qué son las actas de entrega de recepción, los recorridos, los rondines, las bitácoras, las bitácoras, todo este tipo de cosas, los las consignas, los aparatos electrónicos que es el circuito, las cámaras, los circuitos cerrados, los sensores de intrusión, de cristal, de accesos, de puertas, todo esto te va a dar pero tiene que haber un diagnóstico previo porque mira me tocó ver en Querétaro que habían inaugurado un museo y tenían 75 cámaras. No, es que el museo está muy seguro. Digo, sí, ¿cuántas cámaras tienen 75 y cuántas de seguridad son? Dos. Dos, estamos hablando que en equipo estaba muy bien pero en personal estaba, no, o sea, no, tiene que haber un balance, tiene que haber un balance entre el equipamiento electrónico con el recurso humano, no todo es equipamiento y no todo es recurso humano, tiene que haber diagnósticos previos, tiene que haber recorridos para ver la seguridad interna y externa de los recintos y ver las necesidades reales tanto de personal como de equipamiento. ok, muchas gracias a ti. No sé si alguien más tenga alguna otra duda, comentario. bueno, pues si no tenemos dudas, entonces pues damos por finalizada la mesa de diálogo ya speak, no sin antes pues darle las gracias a todos los participantes por haberse conectado y pues los esperamos dentro de 15 días el jueves 10 de noviembre para otra sesión de mesas de diálogo. Sí, agradecer a todos los participantes, la verdad por su tiempo es muy necesario, a lo mejor hago mucho hincapié en esto, que tengamos este tipo de diálogos, agradecer al general Guzmar por su interés porque realmente esto es importante para preservar y garantizar el cuidado de nuestro patrimonio y pues no me resta más que agradecer la invitación a agradecer a mis compañeros que me apoyaron para realizar esta plática, a María Fernanda, a Gina, a Raúl, todos realmente, a Juan Manuel, todos realmente, pues muchas gracias. pues gracias a todos y los esperamos dentro de 15 días. Gracias. Hasta luego.